Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí Cuando eches a votar y tal vez añores tu dulce local Lo que he tenido temes recordar, porque hay un amigo en mí Si hay un amigo en mí Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí Y cuando sufras, aquí me tendrás No dejaré de estar contigo, ya verás Lo que me dices, quiero que me das Porque hay un amigo en mí Si hay un amigo en mí Otra rata ven mucho más listos que yo Eso puede ser Ya ves, más nunca habrá Que puedas ser un amigo bien No sabes, el tiempo pasará Nuestro no morirá Y un momento en dejo saber Que hay un amigo en mí Si hay un amigo en mí Si hay un amigo en mí Sí hay un amigo en mí Y un amigo en mí No sabes, más nunca habrá Si hay otro amigo en mí Ya ves, más nunca habrá Y un amigo en mí Gracias.